Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo curso que comenzamos el día de hoy que me habéis pedido muchos de vosotros, sobre todo aquellos que me seguisteis en el curso de PHP y es este curso de Laravel, un maravilloso framework de código abierto que sirve para desarrollar aplicaciones y servicios web con el lenguaje de programación PHP. La filosofía de este framework es desarrollar este código PHP de una forma simple, sencilla utilizando el patrón de modelo vista controlador. ¿Qué temario voy a incluir en este curso? Bueno, pues lo tenemos ahora mismo en pantalla. El curso comenzará con una explicación de qué es el patrón de modelo vista controlador, después pasaremos a instalar todo el entorno de desarrollo que necesitaremos utilizar a lo largo del curso y luego ya entraremos en materia. Y todo comienza con una explicación de qué son las rutas en este framework, cómo definir rutas dentro de nuestra aplicación. Seguiremos con el tema de los controladores, que son los puntos de entrada de las peticiones de los usuarios y los contenedores de esa lógica de las peticiones. Seguiremos con las vistas, que es una forma de presentar los resultados de una forma visual al usuario. Veremos el motor de plantillas Blade, que permite la definición de plantillas en las vistas. Trabajaremos, por supuesto, con conexiones con bases de datos, con consultas SQL para extraer la información de las bases de datos. Veremos cómo mapear datos con Eloquent. Eloquent es lo que se denomina un ORM o lo que es lo mismo, un mapeado de objeto relacional. Las siglas ORM, lo veremos más adelante, viene de Object Relational Mapping. Y bueno, pues sirve para poder utilizar las características de la programación orientada a objetos con los datos que hay almacenados en una base de datos. Después seguiremos viendo las relaciones con Eloquent. Entraremos a ver la consola de comandos Tinker. Tinker, pues es una consola que viene con Laravel y que es muy útil para hacer pruebas de funcionamiento de nuestra aplicación, para ver si todo va bien, para ver cómo funciona. Veremos también el tema de validación de formularios, cómo subir archivos desde un formulario al servidor, cómo hacer login, trabajaremos con sesiones, trabajaremos con seguridad, veremos cómo enviar mails y luego también, pues veremos cómo controlar las diferentes versiones de nuestra aplicación con Git y GitHub. Y para finalizar el curso, pues pretendo crear una aplicación práctica, pues completa, viendo, pues si no todo, todo, pues la inmensa mayoría de lo que hayamos visto durante el curso. En el curso de PHP que finalicé ya, pues hace un tiempo, me preguntasteis muchas cosas relacionadas con seguridad, muchas cosas relacionadas con enviar mails, también con enviar sesiones, también con subir archivos y en su momento os dije, bueno, pues este tema en el curso de PHP no lo voy a tratar, pero lo veremos cuando entremos en Laravel, en el framework Laravel. Bueno, pues en este curso veremos esos aspectos que me preguntasteis en el curso de PHP y muchas más cosas. Lo comienzo con mucha ilusión como todos mis cursos y espero que os guste mucho. Así que bueno, como suelo decir yo siempre en todos mis cursos, vamos a dejar este vídeo de presentación en el punto en el que nos encontramos y os espero en la próxima. Hasta pronto, que os vaya bien.